Sí, me siento muy contenta, lo cual esto me da para clasificar a los Juegos Bolivarianos y la verdad que no esperábamos este clima, mucho frío esta que hace y feliz, ¿no?, por el resultado. Quizás el clima, como tú mencionas, te jugó algo en contra, el récord pudo ser menor el tiempo que tú hiciste o no tuvo nada que ver en esta oportunidad. Bueno, sí, un poquito como que hacía frío, como yo estoy entrenando en Arequipa y está haciendo demasiado calor, entonces más o menos estamos acostumbrados a eso, ¿no? Pero, bueno, también da para el entrenamiento que estábamos haciendo, ¿no? De cara a los Juegos Bolivarianos, como tú ya estás clasificada, ¿vas a seguir preparándote en Arequipa? ¿Cómo va a ser tu preparación con miras estos Juegos? Bueno, sí, estoy en el IPD y va a ser, mi preparación va a ser en Arequipa, espero que la, bueno, estamos esperando que la Federación apruebe un campamento, ya sea en Colombia o en otro lugar, ¿no? Y para llegar en buenas condiciones también a lo que es los Juegos Bolivarianos. ¿Cuáles son las expectativas que tú tienes, Jessica, de cara a estos Juegos? Luego de haber roto este récord, me imagino que anímicamente te encuentras muy bien. La expectativa que tienes es el poder obtener una mejor marca, poder lograr una medalla para el Perú. Bueno, por tema de estudio, los Juegos Bolivarianos va a ser un poquito muy complicado porque están un poquito más de nivel, ¿no? Como lo que es Kimberly García, que está muy fuerte. También tenemos a Lorena Arenas, que es de Colombia, también está muy fuerte. Erika Sena, también de Brasil. Y como que ya están un poquito a nivel, ¿no? Pero sí, claro, todo deportista sueña con obtener una medalla para el Perú, ¿no? Y creo que mejorar nuestra marca y seguir para lo que es los Juegos Panamericanos 2019, ¿no? Que se nos viene, que va a ser aquí en Perú. Un poquito, Jessica. Muchísimas gracias. Gracias.